Música Dime a tu cuento ciri pa' que ra' que la eh Pa' leves y mucera' lo pa' que ra' que la eh Dime a tu cuento ciri pa' que ra' que la eh Pa' leves y mucera' lo pa' que ra' que la eh A la carina que se te na' le chao' B.A. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.